muerte a balazos de un funcionario de la Corporación del Acueducto de esa provincia en medio de un aparente asalto. La policía investiga a varias personas por el hecho. Michelle Vázquez González fue sorprendido por los delincuentes cuando estaba sentado afuera de su residencia en la calle José Eugenio Cuncar en San Felipe de Puerto Plata. La uniformada garantizó que dará con el paradero de estos criminales para someterlos a la justicia.